Creo que les había comentado antes, ¿no? Que yo trabajaba de lunes a jueves Y hoy sí fue uno de los días que extrañé trabajar de lunes a jueves Oye, hoy precisamente estaba leyendo esta costumbre de Basecamp De trabajar de lunes a jueves Entre los meses de mayo y octubre Y decían que, o sea, dicen que una de las premisas de ese trabajo Ese tipo de trabajo que en Basecamp tenían era de no trabajar tanto No sé, de no comprimir el trabajo Sino de eliminar tiempo de trabajo en sí mismo En tu empresa, ¿cómo era? Era, era, este... Y estaba chistoso porque dice que parte de lo que haces cuando tienes escasez de algo Es cuidarlo, ¿no? Entonces tienes escasez de tiempo y te vas a tener cuatro días Entonces no vas a... Bueno, su premisa era esa, ¿no? No te vas a gastar el tiempo en las cosas menos importantes O no te vas a gastar el tiempo en tonterías Y vas a ser tacaño con tu tiempo que es importante para la empresa, ¿no? Por ejemplo, no vas a entrar a juntas que no deberías y cosas similares Entonces, no sé si así era en tu empresa O era como, como comprime las 40 horas de trabajo en este, en el de lunes a jueves No, mira, a ver, déjate lo pongo así Mira, estuve en esa empresa y estuve en Topworks Este, en Topworks, sí había clientes que te permitían eso Te permitían, este, cuatro por diez Era diez, diez horas, cuatro días a la semana El viernes es tuyo Pero el viernes regularmente era del día que viajabas del cliente a donde vivieras O sea, en mi caso, yo vivía en Dallas Yo no tocaba mi departamento en meses O sea, yo prefería no viajar Pero luego también llega un punto en que yo quería viajar Para acumular puntos de aerolínea Que quería, este, tomar vacaciones y demás Entonces empecé a viajar una vez por semana Estuvo bien desgastante, pero viajaba los viernes porque era cuatro por diez Entonces el viernes lo desperdiciaba completito viajando Lo único que hacía es que me llevaba así mi podcast Me llevaba, este, cosas así para escuchar Me llevaba videos de YouTube y demás Entonces cuatro por diez es como tú dices Así de que, ay, vamos a comprimirlo todo en cuatro días Pero vas a trabajar lo mismo Entonces, sí, sí es más desgastante Este, el jueves ya, ya estabas, este, pidiendo esquina Sí, cierto Pero Yo sí me daba cuenta que esas dos horas extras al día Me dejaban, este, enfocarme en otras cosas ¿Me entiendes? Alguna vez hablamos de cómo trato de manejar mi tiempo Y para mí, idealmente, el radio perfecto La proporción perfecta es 30% codificar 30% alineación, juntas y demás Y otro 30% es entre mentorías O, o, ¿cómo se llama? O, 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 sí, o sea, generatividad y demás O sea, tratar de, de, de hacer que el equipo produzca más ¿Sí? Entonces, esas dos horas son las que agarraba precisamente para mí O para programar O para, este, mejora continua O para, a veces, hasta para mentorías Las agarraba de que, hey, vamos a hacer los one-on-ones De cada quien que tenemos, este, mensuales Los vamos a hacer, o cada 15 días Vamos a hacerlo en esas dos horas Porque trabajas 10 horas al día ¿Estás de acuerdo que el cliente nomás trabajaba sus 8 horas al día? Y nosotros todavía nos quedamos otras dos horas ahí Trabajando O hay veces en que esas dos horas las llevamos para juntas internas Y nos íbamos a un restaurante Y ahí empezamos a hablar de las cosas O sea, eso de ser consultor estaba bien raro Porque, por ejemplo, yo le digo a personas de que Ah, mira, este, mira Primero tenemos una junta contigo Y luego tenemos una junta con nosotros Para ver la alineación ¿Verdad que sí? Entonces, así como que, a ver, ¿qué le vas a decir? Dos horas antes, hey, ¿qué le vas a decir en esta junta? Tal, tal, de, tal ¿Cuál es el programa? Tal, tal, de, tal Ah, no, no digas eso, diga esta cosa Porque no estamos en esta situación O después de que, a ver, ¿cómo te fue en la junta? Bien, hay que hacer esto Hay que replantear Hay que realinearnos y demás Entonces, eso sí de 4x10 estaba bien Este, y te digo Y esas, yo desperdiciaba el viernes así viajando Entonces, en ese sentido se me hacía bien Pero el trade-off es que sí Te digo, ya el jueves ya pedías esquina Pero En esta otra compañía En la que nomás trabajaba el lunes a jueves Ahí es de que tus 8 horas, este Lunes a jueves, el viernes es tuyo Porque también Apliqué una compañía que decía de que No, trabajamos aquí de lunes a jueves Pero el viernes son proyectos internos O sea, no trabajas para los clientes Pero tú más trabajabas para la compañía Entonces, no había mucha diferencia, sinceramente Pero Este, en esta anterior Si era del Tu viernes es tuyo Y ahí es cuando agarré lo de las mentorías Ahí es cuando agarré lo de Este, el Podcast Ahí es cuando agarré lo de Este Mentorías a largo plazo O sea, porque Te digo Yo cobro Por mentorías De hecho, te estaba diciendo Que cobro muy poco Por las mentorías Pero ya son las mentorías De que, ah, yo quiero ser un DevOps Va en un año Más o menos Un año vamos a estar trabajando Tú y yo Te voy a estar Vamos a tener una sesión al mes Pero tú Este, semana con semana Me dices Así de que Oye, tengo Con esto me estoy aturando ¿Tienes algún consejo con esto? ¿Qué podemos hacer? Este Principalmente cosas de Plataform Development Kubernetes Alineación y demás Entonces Esas mentorías Yo sí las cobraba Y los viernes eran los días De esas mentorías ¿Me entiendes? Aparte de las mentorías gratis De una hora que siempre he dado Entonces A mí me Me gustaba más Eso que tú decías De que, ah Es que el tiempo es valioso En esta empresa Entonces lo que sí Lo que yo sí vi mucho Es que como también Era una empresa Muy influenciada por la otra Hacíamos mucho P-programming De lunes a jueves Pero regularmente Los lunes Era cuando poníamos Las juntas Y ahora sí De que Juntas De que De alineación fuertes Por ejemplo Las juntas que teníamos Con Teníamos Integraciones con Varias empresas Entonces Para Para un proyecto de integración Pues se necesitan Las dos empresas ¿No? Entonces siempre les decíamos A la otra empresa Oye, pues los lunes Dedícame dos horas Para discutir Cómo vamos Con esta integración Qué es lo que nos falta Qué necesitamos hacer Para que avance Y luego ya Trabajábamos Martes Miércoles Y jueves Ahora sí En sacar la chama Como tal Entonces eso ya Este El context switching Era muy poco Tú todo el tiempo Estabas así como que Este Relajado Y realmente Nosotros Hacemos Per programming Este Unas cinco horas al día Efectiva Efectiva Cinco horas Al día De Per programming Pero éramos Súper productivos O sea También lo estaba Platicando acá En mi empresa Porque Hay muchos Que les gustan Los code reviews A mí me cargan Los code reviews No he estado No he estado En una empresa Donde me hayan gustado Los code reviews ¿Por qué? Porque regularmente Todo el mundo Se ¿Cómo se llama? Se sale del reel Así como dicen los De rail Que básicamente Todo el mundo Se enfoca en tonterías Este Me acuerdo O sea En el último code review Que tuvimos Ahorita estábamos hablando Así como de que Ay es que ¿Cómo te gusta Estructurar tus programas De top down? O ¿Cómo se llama? Bottom up O sea Yo vengo de la vieja escuela DC Donde tú tenías que Declarar tus funciones Arriba Y luego Conforme las vas usando Hasta el final Las puedes usar ¿Sí me entiendes? Entonces yo tenía que Declarar mis funciones Las funciones De más bajo nivel Arriba Y luego ya en la función De más alto nivel Va bajo Y hay gente que Por ejemplo Viene acostumbrado A javascript De que no Yo escribo javascript así O sea Porque el hoisting Te hace el paro Entonces lo que haces Es que tú declaras La función De más alto nivel Primero Y luego Todas las funciones Auxiliares abajo ¿Sí? Pero estás de acuerdo Que eso no importa Es una tontería No importa Como los lenguajes Modernos No les importa Golang Creo que ni Golang Es uno de los lenguajes Más tontos Que he trabajado En ese sentido De que está hecho Para que un compilador Lo compile rápido No tonto Bueno Y tonto de todo Total Entonces Ni Golang Se preocupa por eso ¿Sí me entiendes? Entonces ¿Por qué te vas a preocupar Tú por eso? Simplemente Agarra un interés Y que te lo ponga De la manera Que les dé su gana Pero Ese es el tipo De cosas Que salen En los co-reviews Y hablando Media hora De eso Pues yo perdí Yo perdí El interés Inmediatamente En eso Y es lo que les digo No me gustan Los co-reviews Por eso Porque salen Esas tonterías Y cuando tú Estás haciendo Per programming O sea Sí Hay mucha gente Que se va Por las tangentes Bien gacho Pero precisamente Es tu trabajo Como copiloto O como piloto Tú dirigir el trabajo Por eso eres el piloto Tú estás manejando La nave O tú estás manejando Bueno Yo tengo acá Mi matrix Aquí con monitores Y demás Yo estoy manejando El cockpit Entonces Yo trato de enfocar De que Este Hay un cuate Que se Ahorita en la chamba Que se va por todas Las tangentes No yo A ver Regrésate Vamos a trabajar O regrésate Tenemos que terminar esto O regrésate Esto no importa ahorita Lo hacemos después O regrésate Hay que hacer un ticket después No importa Pero hay que sacar la chamba ¿Me entiendes? Entonces Ese tipo de cosas El per programming Si hay dos Personas que están haciendo Que se van por las tangentes Todo el tiempo Pues también es contraproducente Pero Ahí tienes que tú Enfocar Claro tenés No sé si me voy a entender Sí Si te vas a entender Y De respecto a esto De parte de las De los pre programming Estoy mayor No De los pre programming No De los Cold reviews Estoy mayoritariamente De acuerdo contigo En que Se pueden Carregar muy fácil ¿No? Te puedes ir Y sobre todo Cuando por alguna razón Trabajas con Con clean coders O de esas personas Que Sienten Que Deben de obedecer Todas las leyes Del tío Bobby Cosas similares Para eso Hay una charla Que me gusta recomendar Que te No sé si ya la viste Es de un cuate De otro de tus lenguajes favoritos Se llama De Elixir Que se llama Sasa Yurik ¿No? Seguro estoy Seguro estoy acribuyendo Su nombre Pero Sí, sí Pero habla De eso De cómo hacer Un Un Pair programming Digo más bien Un code review Este Efectivo Se llama clarity Y él dice Y él dice Que la cualidad Más importante Del código Es la claridad ¿No? Es Es eso Es que Es que tu código Sea entendible Y ahí te da Pues varios consejos Y entre ellos Es Cómo hacer un Code review Efectivo ¿No? Y parte de eso Es Su propuesta O más bien Su tesis Es Es Que cuando estás Haciendo Pair programming No es que sea Alguien externo Que lo está observando Son dos programadores En el mismo problema ¿No? Entonces dice Que para asegurar Que algo está claro Necesitas que alguien Externo lo vea Y entonces Ahí te da Su propuesta No es Si alguien externo Lo ve Muy probablemente Te va a poder Hacer pinpoint De cosas Que no son claras ¿No? Que no Que no son entendibles Y te da una lista De cosas Que tú como O revisor O como persona Que Que está haciendo El programing Deberías hacer Para que fuera Digo el Code review Para que fuera Más claro Y la otra cosa Que te dice Es Esto que tú Estás diciendo Es Que es una estupidez Pelearse por el formateo ¿No? Todos los lenguajes modernos Y en todos los lenguajes Hay linters Que Si tú les mandas Formatear Formatean Y se acabó el problema ¿No? Entonces para qué Te estás peleando Por cosas tontas ¿No? Pero Hay cosas que sí Son importantes Que Que ver Y parte de eso Dices O sea Tienes que checar Esto y esto Y esto Para la claridad ¿No? Entonces Este cuate es un maestrazo Echale un ojito Si puedes Y también los que anden Por aquí Echale un ojito Lo voy a poner En las notas Del episodio Voy a decir Voy a decir Una última cosa Sobre eso Dale Estoy bien de acuerdo En que tiene que haber Una tercera persona O bueno Un alguien externo Que te esté revisando ¿Por qué? Porque muchas veces Codificar es algo Muy contextual El contexto Es todo A la hora de echar código Ahora Ahí te va ¿Por qué no me gustan Las code reviews? Porque En un code review Se pierde mucho Ese contexto Entonces tú dices Ah voy a crear un PR Simón Entonces En el PR Al menos Yo estoy haciendo PR ahorita En el PR Tengo que poner Varias cosas Tengo que poner Este Fíjate Acabo de hacer un PR Bien bonito Hace ratito Pero no me gustó Porque me tarda Mucho en hacerlo Tuve que poner Una imagen De la arquitectura Que estábamos cambiando Estábamos cambiando Unas cosas por otras Entonces ahí Puse la imagen Puse aquí va a haber Un feature flag Vamos a prenderlo Y apagarlo Y eso nos va a permitir Hacer tal cosa En Kubernetes Igual hasta ahorita Lo platicamos Y luego Abajo De la imagen Una descripción De la imagen Porque una imagen No es suficiente O sea tienes que poner La descripción De la imagen De que no Miren aquí estoy hablando De los ingreses De los gateways Y tienes que estar Haciendo este Y luego una descripción Del problema Que queremos resolver Y luego Una Este como La área de verificación De así se va a probar Tal cosa Entonces me quedó Un PR Kilométrico ¿Qué es todo eso? Pasarle contexto A alguien más ¿Estás de acuerdo Que si yo hubiera estado Echando Per Programming Mientras estaba haciendo eso La otra persona Ya hubiera tenido Ni del contexto ¿Verdad? Sí de acuerdo Por el puro hecho De que estamos echando El código Y estamos viendo Ese tipo de cosas Ahora Eso de hacer el diagrama Está bien Sirve como documentación Eso de hacer el PR Este X o Y Sirve como documentación Está bien Pero si alguien Tiene el mismo contexto Que yo Porque lo estamos Haciendo al mismo tiempo Es mucho mejor Que yo transmitir eso Y porque para escribir Desgraciadamente Se pierde mucho El contexto ¿Verdad? O sea no importa Que tan detallado ponga todo Si lo hago súper detallado El contexto se pierde En lo verboso Pero si lo hago muy conciso El contexto se pierde Porque pues no hay Suficientes cosas Entonces Si yo estuviera haciendo Per Programming en eso La otra persona Hubiera agarrado el contexto Y luego por ejemplo En 15 días Alguien pregunta Oigan voy a trabajar En esta parte del código ¿Alguien trabajó ahí? Sí yo trabajé con Miguel Entonces Tanto Miguel o yo Podemos agarrar Esta cosa Entonces así como que vas Este Nosotros le llamamos Crospolinar Sí Este Crospolinar el conocimiento Entre el equipo Con ese contexto Pero idealmente El contexto Lo tienes fresco Porque tú lo hiciste Sí Y de otra manera Los co-reviews Es para pasar Te tardas mucho En pasar el contexto Y aparte de pasar Mucho el contexto Hay gente que también No lo entiende bien Entonces también Ahí es cuando salen ¿Por qué lo hiciste Haciendo verdad? Ah pues porque En la especificación Decía que sí O sea Si estuviéramos haciendo Per Programming Eso no pasa Ya los dos estamos leyendo Los dos nos clasificamos Pero es inmediato El feedback loop Hemos hablado mucho De los feedback loops Pero es eso O sea Por eso no me gustan Los PRs Porque es una pérdida De contexto bien grande Este Y también No hacer Per Programming También implica Que yo soy el único Que tiene el contexto Y no me puedo ir de vacaciones La siguiente semana Porque pues yo soy el único Que le movió todo eso ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Yo creo que Que la combinación De los dos Podría llevarte algo No siendo hiperprocrático O sea Es no todo lo que tienes que hacer Tiene que pasar por Por O sea A lo mejor Tiene que pasar por Uno de los dos ¿No? O sea por Per Programming O por PR Para evitar cosas Como Que les está yendo Algo súper importante ¿No? Y parte de lo que dijiste De esto De Que También lo menciona Sasha Yurik En el En el Este En la plática Que es muy Muy importante Ahí es completamente Anti-Clean Coder Que es Muy muy importante Crear Documentación Y él Lo dice que A base de comentarios Para que justamente Puedas dar Dar contexto ¿No? O sea es Y otra vez Otra vez lo de siempre ¿No? Explicar el El por qué Y no el cómo ¿No? Porque el cómo Está claramente en el código Estás explicando El por qué Estás haciendo eso Y Y dar contexto Estoy muy de acuerdo Con lo del contexto ¿No? Pero yo creo que ahí Se puede hablar De una serie De De pasos Para Para eso Y técnicas O sea Y técnicas Podemos hablar Después de ADR Podemos hablar Después de 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 contexto Por medio De código Este Documentación Código como Documentación Porque si algo Viste Es que Escribir Documentación Nomás Por escribirla También Mucha gente Ni la lee O sea Estaba escribiendo Documentación De cómo Loguernos En AWS La raza No leía El párrafo Nomás Agarraba Copiaba Y pegaba Y esperaba Que funcionara Y en el párrafo Decían No tienes Que reemplazar Esto No tiene sentido De acuerdo De acuerdo Si 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 ¿Qué? No perdón Digo Ese era mi comentario Perdón Si Si De acuerdo Pues bueno Hay que echar un ojito Creo que estaría bien Que hiciéramos una plática Específicamente De eso ¿Estás de acuerdo Que esas dos prácticas Están enfocadas En Hacer que el código Tenga buena calidad ¿No? O sea Que sea Código Con un montón De características Y Y bueno Hay muchas otras Que Que se tienen que Seguir O sea Que son como capas Para que Se Llegre código De buena calidad En un equipo Entonces Yo creo que Podríamos dedicar un capítulo A eso ¿Va? Definitivamente Muy bien Muy bien Miguel Pues bueno Traemos dos temas principales Y queremos hablar de De uno Que es un artículo Que pasaste Que lo voy a poner aquí Se llama The best uses Know how to subtract work En pocas palabras Los mejores Jefes Saben como Eh Quitar trabajo ¿No? O saben como Sí Eliminar trabajo A ver A mí me gustaría Que lo pusieras en pantalla Este Nomás Lo voy a poner así Por contexto Igual por contexto Aquí lo que pasó fue esto Tuvimos una junta Este Medio estresante Y yo sí me acuerdo Que No sé si les compartí En otros Este Shows pasados Que Para una startup Teníamos un montón De De tecnologías Este Muchas Muchas Tecnologías Les digo Hicimos una lista Así de que A ver Platíquenme todo lo que Con todas las tecnologías Que han trabajado En estos días Y nos salió Un pizarrón completo Así como con Yo mismo puse como 15 O sea De que estoy trabajando Con Kubernetes React Etcétera 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 Y nos salió Mucho Mucho Eso Entonces Eso implica Mucho cambio De 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 contexto Mucho context switching O ¿Cómo lo dicen los gringos También? Eh Task Switching Context switching Todo ese tipo de cosas O sea De que estás cambiando mucho Precisamente Porque estás cambiando Tecnología O sea En un ratito Esté echando Golang Pero como Nosotros tratamos De trabajar en Vertical Thin Slices Creo que ya De eso hablado antes Tienes que tocar En un User Story Para que sea Probable Y para que Entregue valor Pues lo tienes que hacer En todas las capas Y Y ese es el problema De tener una arquitectura Este Seccionada En ese En Horizontales Que luego Tus historias son Verticales Y entonces Batallas mucho Con eso Entonces aquí Este artículo Precisamente lo citó Este Alguien de la empresa Ahorita no quiero decir Quién Pero Pero si lo citó Alguien de la empresa Dijo Es que miren Estamos creando Muchas capas De abstracción Y te digo O sea Si Si llega el momento En que yo Yo ni siquiera Había puesto atención Pero por ejemplo Yo estaba poniendo Como tres o cuatro Capas de abstracción En un shell script O sea Porque nuestro Nuestro Build system Es make files Así literal Este Nuestro sistema De automatización De construcción Son make files Entonces tenemos Un montón de tasks En los make files Pero obviamente Estás de acuerdo En que conforme Crece la empresa Esos make files No son suficientes Por ejemplo Nosotros estábamos Empujando cosas A A Scripts de bash Entonces Ahí es una capa De indirección Simón Enfrente de otra Y luego yo Aparte de esa capa De indirección De los bash Estaba poniendo Otra capa De indirección De como tareas De que tú le pasas Ciertas flags A los bash Y luego iban a hacer Otras tareas Entonces ya iban Tres capas Y luego si eso Le agregas La de github actions Ya van cuatro capas Y si eso le agregas Este El build automation Que tenemos Para ciertas partes Del código Como gradle Entonces ya son Cinco capas Para una sola tarea Entonces es un montón De delegación Hacia abajo Que es lo que decía Este La persona que citó Este artículo Decía Es que Hay veces en que Simplificar No implica Hacer las cosas Este Simplificar No implica tanto Este Abstraer cosas Sino simplificar A veces también Implica Substraer No solo Abstraer Substraer Entonces Para que tenemos Todas estas capas Este Para hacer un solo task Vamos a comprimirlas Todas A una El meg file ¿No entiendes? Entonces ya O sea Si el meg file Nos quedó un poco Más grande Pero ya no teníamos Que irnos a cinco Archivos A ver que estaba Haciendo Cada tarea Es lo que tú dices Mucho con los Clean coders De que Ay Es que como Tienes que Como sus bases De código Están Tienes Como el tío Bobo Uno de sus Canon NCC Es de que Tú tienes que Tener niveles De abstracciones Precisos Y tienes que Este Tener cada tarea Con su nivel Específico De abstracción Luego te quedan Un montón De archivos Que tienes que Cambiar Precisamente Para Para una tarea ¿Me entiendes? Si un infierno De Si un infierno De estar cambiando De archivos Para ver que está pasando Entonces eso También está mal O sea Es que las funciones Tienen que ser pequeñas Y eso lo que te fuerza Es que Tú tienes que estar Haciendo mucho El refactoring En ese Distract function Que Sinceramente Yo por ejemplo Yo abusaba De eso Gacho Del extract function De que No mira Aquí es un nivel De abstracción Bah Aquí es otro nivel De abstracción Bah Distract function Y luego Ninguna de esas funciones Se reutilizaba Más de una vez Más que Como ese comentario Que estaba diciendo Al principio De que tienes Tu función principal En el nivel De abstracción Más alto Y luego tienes Un montón De funciones Chiquititas Hasta abajo Entonces también No tiene caso ¿Me entiendes? Porque nomás Utilizaste esas funciones Una vez Pues entonces Es un inline function Un refactoring De inlining Y entonces ya tienes Todo eso Dentro de una sola función Y ya no tienes Que estar saltando Diez archivos Para hacer eso Entonces Este artículo Precisamente Habla de eso Pero a nivel Organizacional Ahora ¿Cómo lo hacemos Para no nomás Quitar Todas esas capas Todos esos brincos Toda esa burocracia Pero a nivel Organizacional Este aquí Creo que De las cosas Más rescatables Es eso Del sunk cost fallacy De que Por ejemplo No sé si te acuerdas De ese famoso Este Artículo De Joel Spolsky El cofundador De Stack Overflow Uno Donde dice De que Cosas que nunca Debes de hacer Nunca jamás En la vida Este parte 2 O algo así Y que dice Nunca debes de reescribir código Ajá Igual A ver si lo puedes encontrar Ahorita no me acuerdo Bien de la referencia Lo voy a detener Aquí en mis notas Pero Ese es un pensamiento Este Que en su momento Tenía sentido Pero ahorita ya se me hace Medio arcaico En esta época De microservicios En esta época De De cómo se llama De que nosotros Estamos creando Arquitecturas Que precisamente Favorecen el cambio Y esa es la parte 1 Y creo que es así Como de que Nunca debes de reescribir Porque el código Está institucionalizado O sea Cada línea de código Que metiste Es algo así De que De que hay unas APIs De Windows Que están bien feas Y que pues Este código Está ahí para lidiar Con esas APIs De Windows Y bla 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 Ajá De un full rewrite ¿No? Full rewrite Entonces eso Eso en esta época De microservicios Con estas arquitecturas Evolutivas Ya no le veo Mucho sentido ¿Por qué? Porque si antes Por ejemplo Una CLI ¿Cómo la hacías Para reescribir La CLI? Es un monolitote Así grandote ¿Qué te? Ahorita lo que estamos pensando Es reescribir Partes de nuestra CLI Que está en Go Que nosotros odiamos Go en ese proyecto ¿Qué onda mi querés? ¿Cómo andas? Saludos Ay mi cojo Es de acá Del Pirate Dev Radio Entonces te digo Ese tipo de cosas También así como que Ya no más en tanto sentido Porque por ejemplo Ya sé técnicas Como el Branch by Abstraction Ya sé técnicas Como el Feature Flags Ya sé técnicas Como delegación Este Todo ese tipo de cosas A nivel arquitectónico Entonces pues dijimos Vamos a reimplementar Unos Unos Este Subcomandos De la CLI En otro CLI Pero hecho en Kotlin Y nomás los delegamos Pues que al cabo Nomás es Ejecutar otro proceso Con subcomando Y entonces así Lo podemos ir reescribiendo Sin necesidad De reescribirlo Todo de un jalón ¿Sí me entiendes? Ese es el problema Que estás tratando De reescribir Todo de un jalón Ese es el verdadero problema El problema No es reescribir todo El problema es tratar De reescribir todo De un jalón Claro Sí Claro, claro, claro Sí Y ahí como dices Las técnicas han evolucionado ¿No? Tanto las técnicas Como nuestro conocimiento Para poder Hacerlo por partecitas ¿No? Al final de cuentas Vas a terminar Con un full rewrite Pero Yo creo que Ese no es contra El que Contra el que él hablaba O sea Yo creo que Contra el que él hablaba Es Espérense Voy a parar todo Este proyecto Se va a quedar aquí Parado Y yo Espérenme 12 meses En los que voy a hacer Otro código Completamente Y cuando llegue Voy a hacer el switch ¿No? Contra eso que tú estás diciendo Es Digamos que el resultado Yo creo que O sea Eso Casi siempre es una tontería Y yo creo que lo sigue siendo O sea Eso de Espérenme No voy a tocar Este código Se va a quedar aquí parado Y déjenme ir a hacer Lo nuevo en Rust Y voy a esperarme Y espérenme Dos daños Y entonces cuando venga Y les entregue esto Porque primero Estás replicando Un sistema Que Que ya se quedó Parado en el tiempo ¿No? Y luego O sea Es Es Un montón de problemas Contra este rewrite Que tú estás haciendo Que es Que es dinámico O sea Vas reemplazando Partes del código Mientras el proyecto Sigue evolucionando ¿No? Entonces Sí Yo creo que Contra lo que él habla Y ahí estoy de acuerdo Con él Es la parte de De Pues lo que siempre Todos los desarrolladores Dicen ¿No? Alguien que llega Y ve una base de código Y dice Esto no sirve Vamos a rehacerlo Eso no O sea Contra eso que tú estás diciendo Que es muy diferente Que es Llego Entiendo todo el proyecto Y entonces Puedo ir reemplazando Partes del proyecto Con diferentes técnicas ¿No? Te digo A final de cuentas El resultado va a ser Un full rewrite Pero va a ser gradual Y dinámico Contra Voy a tirar este código Y luego voy a rehacerlo A mi manera ¿No? Es que Precisamente Ese es el detalle En esos tiempos Cuando este cuate Escribió ese artículo Yo creo que no sabían Esas técnicas Yo creo Quiero pensar Que no sabían Esas técnicas Pero También el problema Es pensar en binarios El problema Siempre visto Ese es un error Muy común Este Con todo tipo De managers O todo tipo De personas Que siempre quieres Estar en lo correcto ¿Sí? Y aquí el binario Es No debes De reescribir El código Jamás O Este Hay Hay que reescribir Todo esto Desde cero Porque es una porquería No Hay puntos Intermedios Aquí Que es Branch Un cliente Un cliente De una cosa Y luego Empezar a reescribir El cliente Ya con mejores Prácticas Del otro lado Está Hay otra técnica Que se llama El Tactical Fork A ver si la puedes encontrar También ha de estar ahí En el radar De todos El tactical Forking Que es básicamente Vamos a copiarlo Vamos a tener Dos veces El mismo servicio Pero en uno Lo vamos a dejar Así como está Y en el otro Vamos a eliminar Todo lo que No le corresponde A cierto módulo Ese mero El tactical Forking Ese lo inventó Creo que un latino Este Aquí en todos De Ecuador Si mal no recuerdo Entonces también Era así como que Vas a tener Dos servicios Que hacen exactamente Lo mismo Pero de un lado Vas a quitar Toda la lógica De por ejemplo De ventas Y en el otro La vas a dejar Entonces ya tienes Tu servicio de ventas Con el código Nomás que pues Aquí los tienen los dos Y entonces puedes ir Empezando a reescribir O puedes ir empezando A agregar Fausto de la torre Exactamente Entonces tú puedes ir Agregando ese tipo de cosas O sea ya no implica Este Una reescritura Desde cero Completa Y hasta que termines Se pueden hacer Cosas gradualmente Y entonces esto Apoyado de branch By abstraction Y todas esas cosas Que siempre me la paso Hablando de esas tonterías Es precisamente La forma en que Yo ya no veo La reescritura En binarios Ya ni siquiera De CLI O sea ya Tenemos una CLI En Go bien fea Este no Ahora la vamos a reescribir En Kotlin Pero ya no tenemos Que reescribirla toda Y la podemos hacer Hasta los nuevos comandos Que ya se escriban En puro Kotlin ¿Me entiendes? Los comandos viejos Los vamos a ir migrando De poco a poco En Kotlin ¿Me entiendes? En lugar de Go Entonces ya Ya no es un binario Entonces ese es el detalle Cuando uno no está Consciente De ese tipo de cosas Uno lo piensa Todo en binarios Eso es lo que he visto Que pasa en muchos Muchos lados Con juniors Y en management También Hay veces en que Tienes que hacer apuestas En lugar de Esperarte a saber La respuesta correcta Sí, sí, de acuerdo De acuerdo Fíjate que ese tema Que estás diciendo De las apuestas Se puede pensar Como Prototipos también O sea No necesitas hacer Una apuesta completa Sino puedes hacer Pequeñas pruebitas Que no tengan Tantas consecuencias Y después Ya hacer la apuesta completa Ya después es O sea Es No voy a hacer Una super apuesta Que me va a tomar Meses de trabajo Y un montón de Dinero Sino voy a hacer Un pequeño cambio aquí Voy a hacer la prueba De reemplazo De go por Kotlin Y entonces Sí, de go por Kotlin Y entonces voy a ver Si funciona Si funciona Voy a seguir avanzando Por este camino Sin correr tanto riesgo ¿No? Entonces creo que Que va por ahí Sí, está interesante En Amazon Creo que Jeff Bezos Decía algo así De Regrate Minimization Framework Algo similar Es la teoría Es la misma teoría Pero aplicada a management También podemos hablar De eso en un episodio Completo Pero sí Sí, de acuerdo Pues bueno Le he hecho una idea A este artículo Se ve Se ve buenísimo El de Sí El de recortar A nivel organizacional ¿No? Sí Sí Y creo que Gran parte de Digo Tú y yo No somos Managers De esos puros Managers Pero creo que Gran parte De eso Es ayudar A tu equipo A minimizar Tanto distracciones Como Trabajo superfluo ¿No? O sea, creo que Gran parte De lo que se tiene Que eliminar Es el trabajo superfluo Que A veces está Para tener Contento A alguien Pero en realidad Pues no provee Mucho valor Para la organización En general ¿No? Entonces creo que Es parte de lo que Hay que eliminar Perfecto Perfecto Muy bien Pues lo voy a poner En las notas del episodio Y a ver si lo Platicamos después Y bueno Pues tenemos Un segundo tema Que no está En las notas Del Digo En el título Del episodio Pero Era sorpresa Y lo voy a compartir Por aquí Es Pues una introducción A Kubernetes ¿No? Sí Aquí está Sí Básicamente Son mis notas Viejas De las mentorías Para Kubernetes Este Aquí el detalle Es O sea Esto está Muy concentrado Como para yo Hablarte de Kubernetes En 30 minutos Que es lo que nos queda De la hora Pero básicamente Es lo que yo Hacía en las mentorías Básicamente Me decían Oye Quiero empezar Con Kubernetes ¿Cómo le hago? Esta es mi recomendación A lo mejor Yo estoy un poco Desactualizada Pero Este Igual les digo Son mis notas Viejas No No son las cosas Realmente Entonces miren Hay una presentación Muy buena Que se llama Kubernetes En 5 minutos Es un video Este De Creo que es de IBM Ya Este Pero era de VMware No, no te creas Creo que era de VMware Este Es esto Es unos Este Servidores Que lo que hacen es Desire State Management Tú les das El estado Que tú quieres ¿Sí? Se lo mandas A los cluster services Que es básicamente El El Control plane Que le llaman Tú le dices Hey Yo quiero este estado Ahí va ¿Y cómo le haces Para 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 ese Desire State Management Pues con los manifest O sea Con los YAML De Kubernetes Y entonces ¿Qué es lo que Defines en esos manifest Defines un montón De API objects Entonces Ahí es lo que Les digo O sea Básicamente Es eso Kubernetes Es un Es un ¿Cómo les diré? Es un API Que tú le mandas El Desire State Y entonces Ellos van a tratar De con los recursos Que tienen Llegar a ese Desire State Entonces Ya ese Desire State Tú lo describes Con esos manifiestos Este A ver si medio Puedes abrir Ese Ese video Y como ponerlo Ahí por la mitad Más o menos Este Si quieres No escúchalo Para que no se nos vaya acá Entonces Ahí te lo describe Entonces me dicen Miren Aquí tengo mis manifestos Aquí tengo Los cluster services Y aquí tengo Mis nodos de trabajadores Y entonces Ahí voy a tratar De llegar al Desire State Management ¿Verdad? Este Eso es en 5 minutos Está muy fácil De entender Ya cuando entiendes Ese concepto Ahora sí Ya vamos a bajarnos Un poco más Ahora sí ¿Cómo defino Ese estado Que yo quiero llegar? Ahí es cuando entra La otra parte De las notas De API Objects As Layers Para mí Kubernetes Es dependiendo De cómo O sea Todo está Todos esos objetos Están en una sola API Pero Aquí la diferencia Es que por ejemplo Hay sistemas Parecidos a Kubernetes Que son Como el que hace HashiCorp Ahorita no me acuerdo Cómo se llama Pero ellos sí Tienen bien definida Una línea De que dicen Estas son las APIs Para los programadores Estas son las APIs Para los sysadmins Para los operadores Entonces Lo que tiene Kubernetes Es que Kubernetes Lo expone todo En una sola API Entonces ya Hay unos permisos Que tienes que tener Para decir Ah yo puedo Modificar estos objetos O no estos objetos Pero eso no importa Tú el chiste Es que lo veas Como unas Este Como Como estas Como tú Eces layers Como estas capas Entonces por ejemplo Si tú eres un desarrollador Tú realmente no debes De irte tan lejos Nada más con que sepas Que es bien un pod Que es un deployment Que es un service Y que es un ingres Aquí ya está desactualizado Aquí ya debería ser Un gateway Con que ya te sepas Esos cuatro objetos Tú ya puedes tener Una aplicación Que ya le da servicio A internet O sea que ya tú puedes Conectarte a un puerto Y te resuelve peticiones Entonces regularmente Empiezo con decirles Ah mira Entiende que es un pod Un pod es más que Varios contenedores Que se pueden comunicar Por ejemplo Entre localhost Entre ellos Y hacen esto y demás Y lo un deployment Es algo así que abstrae Sobre pods Y hay otra abstracción En medio Que es un replica set Pero ese tampoco Lo toco Porque realmente Tú nunca estás Interactuando con el replica set Estás interactuando Más con deployments Y deployments Es decir Ah mira Quiero cinco pods De esta cosa Este Y las quiero Por ejemplo En tal nodo Porque Kubernetes También hace eso Del beampacking Trata de ser eficiente Y poner este Muchos recursos Para que corras Muchos recursos En un nodo Pero tú Hay muchas formas En un deployment Que también le puedes decir Ah no Mira No nomás Quiero pods Aquí Quiero pods En varios lados O quiero pods Que no estén En el mismo nodo Muchas veces Esos son Otro tipo de cosas Entonces deployments Y luego servicios Es precisamente Donde traes tú Los servicios Que cómo se van a comunicar Ah pues dentro Del nodo de Kubernetes Tú puedes decir Voy a crear este servicio Y este servicio Está apuntando A todos los pods Marcados por estos Por estas etiquetas Por estos labels Entonces ahí tú Ya sabes que Cuando mandas una petición A un servicio Puede caer en todos Los pods Que tengan esos labels Y aquí el último Es el ingres Que el ingres Es el que da la conexión A internet Básicamente O sea Ahí un ingres Regularmente está puesto Con un IP Y el ingres Lo que hace es que Llega una petición HTTP Y dice Ah Llega una petición HTTP Mándole este otro servicio Y así puedes hacer Varias cosas con ingres Es con HP Gateways Que es la parte Que está más Actualizada Ahí ya es un poco Más este Ya hicieron Diferentes personas Porque el API de ingres Tienes muchos Muchas restricciones Y en esa parte De gateways Ya es más fácil Así como que Ahora yo nomás Voy a definir Mis rutas De HTTP Y así ya se pueden Comunicar a mis servicios ¿Me entiendes? Entonces esa es la capa Que yo le diría A un programador Por ejemplo Que hace nada más Backend Eso es lo que Te tienes que aprender Como para Que es la parte Que vas a tocar De Kubernetes Y luego llega La parte de configuración Que esa es como Compartida Tanto entre El desarrollador De aplicaciones Y el operador Entonces porque Todas las Las aplicaciones Necesitan configuración Entonces ahí tienes Dos tipos de configuración Secretos Y config maps Perdón Pero hasta aquí ¿Tienes alguna pregunta En la parte de arriba Del otro ledger? No, no, no me queda Bastante claro Nada más te iba a decir Que los Que el ingres O los O lo que ahora se llama Gateways Gateways Son como ruteadores ¿No? O sea son como ruteadores Que mapean Direcciones externas Hacia servicios internos Es como la capa de Si lo ves como un MV Es la capa del Del controlador ¿No? O sea del ruteador Ay me asustó mi gatito Que estaba comiendo Y de repente Se dio así como que Se cayó algo Y ay No bueno Sí Pero básicamente es eso O sea son ruteadores De este Los balancers Capas Cuatro o siete Dependiendo de cómo Lo quieras ver No más bien Dependiendo de cómo Lo implementas Pero bueno Total Entonces ya está La capa de configuración Entonces tú dices Ah amigo Para externalizar La configuración Necesitaba algo Donde poner este Este En este caso Los config maps Son realmente Key value pairs Key value Stores Y básicamente dices No mira aquí está Tal llave Y esto trae tal configuración Entonces muchos ponen Esas llaves Dicen este va a ser El nombre del archivo Entonces mi aplicación Va a montar eso En un volumen Y La llave va a ser El nombre del archivo Y el contenido de la llave Va a ser el contenido del archivo Entonces ahí están Las configuraciones secretas Es casi lo mismo Pero ellos dicen Que son secretos O sea Realmente no hay mucha diferencia Esta no más que aquí Si secretos Ya Los separan Porque por cosas De ARVAC Este A lo mejor tú no debes De tener acceso A esos secretos Entonces te tienen que dar Permisos especiales Y demás Pero básicamente Es configuraciones ¿Están cifrados O algo los secretos? No Es que eso también Depende de la implementación O sea Secretos como tal Tú vas al API de Kubernetes Y te los traes Y lo único que están Están en Ni siquiera cifrados Están este Base 64 O algo así Base 64 Exactamente Entonces ahí sí No están cifrados Pero tú puedes Por ejemplo Con Tear parties Y puedes decir Ah pues sabes que Este secreto apunta A un secreto en Bolt En HashiCorp Bolt O este secreto Este secreto a lo mejor apunta A algo que está en el ¿Cómo se llama? El API esa de la nube De Todos los servidores Todos los proveedores de nube Te dan un API para secretos Entonces está Un KMS Un KMS Un AWS Un AWS Un Azure Key Vault Un GCP Secrets Manager Lo que sea Pueden apuntar eso Nomás que si necesitas Alguien que te ayude A hacer esos cambios ¿Me entiendes? Ok Pero sí Básicamente es por cuestiones De ARBAC Porque hay configuración Que tú dices Esto no es un secreto Lo pueden leer cualquiera Y aquí el secreto Si esto sí Necesito protegerlo más Básicamente es eso Perfecto Entonces ya Esa capa también Y luego está la de Batch Que esa de Batch Es así como que Ay Necesito hacer operaciones Recurrentes aquí O necesito hacer una operación Que nomás voy a hacer Una sola vez Entonces tú puedes decir Ah necesito hacer un clean up En esta base de datos Y necesito correr este comando En todos los de base de datos Que Todos los post de base de datos Que hay aquí Que nadie recomienda Tener una base de datos En Kubernetes Pero digamos que Ese es el caso de uso Que básicamente Entonces dices Un cron job O un job nada más También hay job Y cron job Este Ahí creo que la regué No era cron Era job Y cron job Entonces hay uno Que se ejecuta No solo vez Hay uno que se ejecuta Este Periódicamente Es todo Y luego ya en la siguiente capa Está volúmenes Y claims Que es para el espacio en disco Storage classes Que es para los tipos De discos Que puedes insertar O sea puedes decir Este es un disco De network Un NFS No Este es un disco Que apunta a un storage account En Azure Este es un disco Que apunta a este Toto de cosas Entonces para eso Son las diferentes clases Y luego están las cuotas Este ¿Qué tanto CPU Le vas a dar A un pod? ¿Cuánto es lo máximo Que puede pedir? ¿Cuánto es lo mínimo Que puede pedir? Y ese tipo de cosas Pero eso son las cuotas Y luego ya están cosas Bien administrativas Así de Demon sets Es como para decir Ah yo quiero que esto Corra en todos mis nodos Aunque sea una sola vez Y es un pod Que debe estar ahí corriendo Entonces son los que instalan Los drivers para GPUs Son los que Corren tareas administrativas Para Para limpiar imágenes Entonces este tipo de cosas Lo haces con demon sets Stateful sets Son así como los deployments A lo mejor no lo debía Haber puesto aquí junto Ahorita que lo estoy pensando Pero stateful sets Es simplemente unos deployments Pero especiales Porque te dan unas ciertas garantías Y luego entra toda la capa De ARBAC Que te digo de roles Role bindings Para decir Este usuario tiene este binding Cluster roles Que para decir Este usuario Bueno Este role Aplica a todo el clúster En lugar de un namespace Un espacio de nombres Ah fíjate No puse el namespace Eso también lo había puesto En lo básico Pero básicamente Esas capa administrativa Y luego ya después Ya cuando eres un super operador Ya que eres un automata Este Poderoso en Kubernetes Ya te empiezas a meter A cosas como CRDIS Que es custom resource definitions Entonces el API de Kubernetes Es extensible Entonces tú puedes decir Ah mira Yo voy a crear algo Que se llama Un Por ejemplo Todos los operadores Funcionan así El operador de Grafana Entonces tú ya puedes definir Un servidor de Grafana Como si fuera Un objeto de Kubernetes Y luego el operador Va a tomar esa definición Y va a desplegar Los pods Y los deployments Que se necesitan Para hacer eso Entonces tú ya estás Extendiendo el API De Kubernetes Y ya estás haciendo Cosas automatizadas Este Ya estás creando Niveles de abstracción Más altos Que los building blocks Que te da Kubernetes Y luego ya después Les comento De mira Está Helm Para hacer package management Para básicamente Desplegar tus aplicaciones También está Pulumi Y está Terraform ¿Cuál recomiendo yo? Pulumi Pero Helm es el que Te va a dar chamba O sea Helm Donde quiera lo vas a usar ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, dos Dijiste que nadie Recomienda tener Una base de datos En Kubernetes ¿Y por qué será? Pues es que Kubernetes Es para aplicaciones Stateless O sea si Si tú quieres tener Bases de datos En Kubernetes Vas a batallar un montón Porque si tienes que estar Con eso de los operadores De que ah mira Cuando un servicio Deje de usar una base de datos ¿Qué le hago? ¿La decomisiono? ¿La decomisiono? ¿No la decomisiono? Cuando tienes que hacer Cosas de limpieza Hago esto Entonces tú no hagas eso Porque ya por ejemplo Los club providers Ya te dan por ejemplo IWS RDS Y ellos ya lo hacen Automático por ti Y ya no lo tienes que tener En el clúster de Kubernetes Delegalo Regularmente nadie quiere O sea el dicho es ese De que no nunca tengas Una base de datos En Kubernetes Es como para cosas Stateless Por lo regular Ok ok Entonces tú vas a ver Tú la manejas Con un sistema Administrado por fuera Sí por fuera Esa es la recomendación Casi siempre empezamos Así el 100% del tiempo Diría yo Hay contadas excepciones Por ejemplo Yo si estoy Aquí donde estoy Chameando estoy corriendo Un registro Este Pero es por una Necesidad específica De seguridad Y por una necesidad Específica De distribución Pero no quiero dar Muchos detalles Ok perfecto Perfecto Este Y una base de datos Como Redis Por ejemplo Sí puede vivir ahí ¿No? Sí pues si puede Si es un cache Si es efímero Sí sin problema O sea Mientras esté ahí corriendo Con tus Con tus workloads Con tus pods Y demás No hay problema Que la tengas ahí Y ya cuando se mueren Tus pods O las la elimines Pues que se vaya La base de datos Con ellas Y ahí no hay bronca Porque regularmente Redis lo usas Como un cache Pero si ya lo quieres usar Para otras cosas Que no sea caching Entonces sí Para persistencia Yo no lo recomiendo Sí 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 Ok Y la segunda duda Que tenía Es lo de los operadores O sea no me quedó Exactamente claro Que es un operador Es como un template De un servicio O algo similar No Un operador Es básicamente Un pod O un servicio Que está escuchando A cambios en el API Entonces ¿Por qué regularmente Van juntos En los CRDs Y los operadores? Porque tú dices Ah mira A mí me interesa Que cada vez Que alguien Que alguien Crea un deployment Yo tengo que verificar Que lo definieron bien O por ejemplo Yo he escrito operadores Para por ejemplo Hacer conexiones Con sistemas de terceros Había una empresa Que era arcaica Que utilizaba todavía De esos F5 Que eran esos Log balancers De hardware Entonces El operador que teníamos Era para los ingreses Cada vez que alguien Define un ingreses Le teníamos que dar Una IP Del F5 Y conectar Los puntos Entre el F5 Y Kubernetes Para que se puedan Comunicar Entonces Para eso es un operador Es como para Extender el API Y que el operador Va a ser el que ejecute Las operaciones Que se necesitan hacer Para llegar al estado deseado O sea básicamente Tú estás programando Tu propio Extensión de Kubernetes Eso es un operador Ah me queda claro Me queda claro Son como triggers Que lanzan acciones Que ayudan a lograr El estado deseado Ok Y también validan Y hay otro montón De cosas que puede hacer Con operadores Ok Pero es extensión Digamos ya sobre la operación Sí Ya es una extensión De Kubernetes Perfecto Listo Sí Y luego ya La siguiente sección Ahí es cuando Era hands on Así de que mira Te voy a enseñar Lo básico de kube control Config Cómo ver los contextos Donde estás Cómo cambiar de Cómo se llama Cómo cambiar de De clusters Cómo ver Kube control API versions Es ver qué tipos De objetos están disponibles O sea te digo Los operadores pueden crear No los operadores Los CRDs Pueden ser extensiones Entonces tú puedes decir A ver ¿Qué CRDs tengo aquí? No pues estos ¿Qué cosas puedo crear En el cluster? Pues estas aquí Con las API versions Y luego explain Es básicamente El rt de la documentación De que Ah mira Este Quiero saber Cómo definir Un deployment Ah pues mira El deployment Tiene estos tres campos Ah ok Y este campo ¿De qué otras cosas Consiste? Ah Le pones ahí Kube control explain Deployment punto Y luego la otra cosa O spec Que es regularmente Lo que tienen Y él te dice El spec está conformado De todo esto Entonces te da un montón De ayuda contextual Pero la ventaja Es que está directamente En el cluster Entonces por ejemplo Con esa cosa De las versiones Tú puedes tener Muchas versiones De De a lo mejor De un API Pero no sabes Cuál está en tu cluster Directamente Entonces con Kube control explain Tú dices Ah Le estoy preguntando Directamente al API Exactamente Qué campos Ellos aceptan En ese cluster Puedes tener disparidad ¿Sí? Y luego está El describe Que es así como A ver No nomás Dime cómo está Definido esto Sino también Explícame Los eventos Que tiene Este Explícame Este Si hay algún error Explícame Esto y lo otro De Descríbeme Este objeto Como tal Entonces ahí tú le puedes decir Kube control describe Deployment Y te va a decir Ah mira este deployment Va bien Dice que ya tenemos Cinco de seis réplicas Entonces estoy esperando Que se levante este pod Y ya en cuanto se levante Ya vas a estar En el estado deseado Etcétera Y luego ya empiezan Las operaciones De get delete Y edit Que es el crude De que ah Voy a editar Obtener Y editar Los objetos Que ya están definidos Ahorita Y por último Bien importante Los logs Quiero saber Que está pasando En los contenedores Pues cube control logs Básicamente Y ahí era la parte Handsome Perfecto Perfecto Y ahorita sigue activo Cube control Si Cube control es O sea evoluciona Al mismo tiempo Que tu Control plane Entonces creo que Ellos te garantizan Que va a funcionar Siempre con dos versiones Para abajo Y una para arriba Algo por el estilo La neta ni me acuerdo Y es inconsecuente Pero si básicamente Cube control evoluciona Con la versión De Kubernetes Perfecto Y aquí ya nomás Les paso Los Este Learning resources Yo les digo Mira Sinceramente Si tienes presupuesto Este 25 dólares En ese tiempo En las Raspberry Pis Probe tú una Raspberry Pi Métele K3S Que es una distribución De Kubernetes Que pesa 100 megas En memoria Está bien padre Porque la puedes correr Hasta local Pero localmente En tu computadora Yo siempre recomendaba Docker Desktop O MicroKates Docker Desktop Ha avanzado muchísimo Antes estaba bien inusable Pero Docker Desktop Ahorita lo instalas Y ya trae su distribución De Kubernetes Y jala chido Ahorita es la que estoy usando Para desarrollar Antes yo usaba Este Linux MicroKates Porque también era una distribución Que instalabas así Con un comandito De Snap Si mal no recuerdo Y también jalaba chido Pero ahorita creo que Docker Desktop Ya se los trago Yo preferiría más Docker Desktop Sobre Si es en la computadora local K3S es el que corre En mi laboratorio Entonces K3S es el que recomiendo Si oye Entonces Eso de que Docker Desktop Traiga Kubernetes Quiere decir que Mató completamente A Docker Swarm Si Hasta ellos se rindieron Antes yo trabajaba Con uno que se llamaba Rancher Que también ya hicieron Hasta su propia distro K3S está desarrollado Por los de Rancher Ya de todos se rindieron Ya Kubernetes Es best game in town Es lo que andaba Diciéndole otra vez Ok ok Perfecto Entonces esos tres Para aprender Montar tu clúster De Raspberry Pi Ahorita En cuánto En Raspberry Pi En ese tiempo 25 dólares Ahorita debe estar Con unos 50 Por lo que hablábamos De los chips Inflación Si La inflación Estuvo bien gacha Y de hecho Estuvieron muy escasos En la pandemia Yo Afortunadamente Estaba trabajando Por una compañía Que hacía IoT Y me dijeron Lo que te tengas Que gastarte Lo reembolsamos Pero cómprate Tres Raspberry Pi Porque vas a correr Clusters de Kubernetes Y tienes que probar Si Si claro Ok Y luego pues ya libros También otra vez Algo medio actualizado Yo recomendaba siempre Ese de Kubernetes Open Running Este Debería de haber ya Versiones este Más actualizadas de eso Y luego está El Mastering Kubernetes Ya cuando Ya le sabes bien Entra el ese De Mastering Kubernetes Porque si te enseña Varias cositas Que si están así Alto nivel Esto que es Mastering Kubernetes Es un libro Es un libro Si es un libro También es de O'Reilly Si mal no me acuerdo Mira esta es Esta es la tercera edición Que salió cuando Uy no me acuerdo La meta ya no Yo iba en la segunda versión Fíjate No está tan desactualizado ¿No? Si lo mantiene actualizado Sinceramente Si Pero si Yo Yo con la versión Que me quedé Fue en la segunda Por ahí debemos de tener El libro por aquí Ok perfecto Oye Y Bueno De algún curso O algo así De alguna plataforma No lo recomiendo Regresate Porque tengo unas notas Estas notas A lo mejor No le van a gustar A mucha raza Pero Este Yo no recomiendo Los cursos De la Linux Foundation Al momento De escribir eso En En una compañía Donde estuve trabajando Teníamos un budget De training Que era Bastante Eran 1500 dólares Entonces Con 1500 dólares Eran 1500 dólares De libros 1500 dólares Te podías hacer Una conferencia 500 dólares De tu boleto Del vuelo Y 1000 dólares Ahí para comer O lo que tú quieras En una conferencia Eso se pagaba Con ese bollo Y Creo que ya estaba Subido Y eran como 2000 Total Mucha gente Este Les dijimos Bueno vamos a hacer Un Y hasta lo hicimos Como un estudio Agarramos cierta banda Y la mandamos A los cursos De Linux Foundation Y les dimos Una lana extra Para que fueran A los cursos De Linux Foundation Bueno no para que fueran Para que los compraran Y agarramos otra banda Y les dijimos No Ustedes Les vamos a dar Un training A King House Y luego agarramos Otra banda Y los mandamos Con un tier party Este para Cursos de Kubernetes De Todos los que mandamos Los peores A la hora de chambear A la hora de sacar El trabajo Fueron los que se fueron A los de Linux Foundation Tú puedes decir Es que fue porque Mandamos raza Que no era buena Fue porque mandamos Este 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 A los tontitos Así A agarrar Sus cursos Fue porque Mandamos Este Juniors O sea si mandamos Juniors Pero porque ese era El punto O sea Cuál es el mejor ¿Cuál es el mejor entrenamiento Para alguien Que va a empezar Con Kubernetes Este A que fuera práctico La Linux Foundation También era práctica Pero yo si llegué A hablar con gente Que salía de ahí Que nos mandaban A los proyectos Donde estamos trabajando Y llegaban casi en blanco O sea si sabían Lo que era un deployment Pero no sabían Cómo componerlo No sabían Este La diferencia entre Ingreses y servicios A veces No sabían No sacaban el trabajo No podían sacarlo Sin supervisión Ese era el punto De todo esto O sea En esa empresa Y yo personalmente Yo siempre me enfoco En si Un entrenamiento Te debe de dar Las herramientas Para que tú puedas Sacar el trabajo Sí o sí Si no puedes completar El trabajo Sin supervisión Ese entrenamiento No está chido Sí Lo que te voy a decir Es que si no sospechas Que fue el Yo creo que le faltó Un componente Que es otros cursos Imagínate En vez de comprar Los de Linux Foundation Compras los de Pluralsight ¿No? O compras los de No sé De lo que quieras ¿No? Porque ahí Yo sospecho Que puede ser No el contenido Sino el formato Puede ser O sea Ahí hablaste completamente Del taller Que ustedes dieron Y taller Que estaba en otra parte Sí Pero es que Es que esos cursos De Linux Foundation Son como 1500 dólares Y si mal no me acuerdo También Son así como videos Y demás O sea No nomás era texto O sea Si es como un curso De cursera O si es como un curso De acá Pero Mi punto es Yo realmente No los vi O sea Ahí también Ahí también Si te puedo decir Yo no los vi Pero ya sabía Kubernetes Pero los que llegaban De esos cursos Cuando los mandamos Al campo Al field Con los clientes Decían No Mucha supervisión Y no Sí Ahí puede ser Por las dos cosas No puede ser Porque Incluso puede ser Que lo compré Y lo medio Completé O pasé La prueba O me certifique Lo que sea Pero No tomé Los cursos Hay mucha gente Que no le gustan Las certificaciones Está bien Este Pero porque ellos Venden cursos O ellos dieron cursos Regularmente siempre están Este Siempre tienen Skin in the game Aquí yo no tenía ninguna Sí Aquí Ni yo doy cursos De eso Ni Bueno Ahorita doy mentorías Pero no es lo mismo Porque no doy garantías A mí tú vienes con una mentoría Y yo te enseño lo que sé Pero yo no te doy garantía De que tú vas a hacer esto Ahí En el taller te decían Tampoco te dan garantías Pero nosotros esperábamos Que salieran Este Con working knowledge O sea De que ellos pudieran Sacar el trabajo No podían No podían sacar el trabajo Sinceramente Entonces No me quiero enfrascar mucho En esto Porque también Se nos acaba el tiempo Pero yo no lo recomiendo Perfecto Muy bien Pues está muy buena la guía La voy a poner Ahí en En el En el En el En el episodio Está bueno Y nos sobraron 5 minutos Esto daba en 45 minutos De una mentoría Pero porque siempre preguntaban Pues mucho más Tú ya estás más experimentado Pero si alguien que iba empezando Este Desarrolladores de aplicaciones Y sadmins Este Este Devops Mal dicho Pero devops Sí Oye Tengo una duda final Respecto a esto Siento que el estado De Kubernetes Ha cambiado bastante De Como Nació Que era la burla De Ahora tienes un Trailer para cargar Un Carrito de juguete A como está ahora ¿Tú recomendarías Usar Kubernetes Más ampliamente? O sea Ahí les va Lo otro es que Estamos hablando De esas personas Que son puristas Eso es de que No Es que ¿Cómo vas a empezar Un startup en Kubernetes? Este Es como montar Te decía De los Kubernetes De que yo Yo monto Mi blog En Kubernetes Y tengo Mi De este Kubernetes Ha vuelto Muy fácil Este Lo mismo que Con Terraform O sea Al principio Si yo O sea Si al principio Si había una Carga cognitiva Alta Y era una curva De pronunciaje Alta Ahorita ya no Es tanto La carga de recursos Tampoco ya es tanto Ya tienes Distribuciones de Kubernetes Que son 100 megas En memoria Entonces Eso de los puristas Los puristas Siempre te van a decir No Kubernetes Por convivir Cosas por el estilo Entonces Yo estoy en contra De eso Porque ahorita Kubernetes Es best gaming town La mayoría del tiempo Este Ellos me dicen No es que yo no Empresaría una empresa Con Kubernetes Ahorita estoy en una empresa Que empezó con Kubernetes Los proyectos Donde estábamos De modernización digital Empezaban con Kubernetes Pero dicen No pero eso es una Es una empresa Que está empezando No pero esos proyectos Si estaban empezando En Kubernetes Desde cero Casi casi como Tener tu mini startup Dentro de una empresa Que se oye también Bien ridículo Pero empezamos Con Kubernetes Ya no es la misma Carga que antes Tener tu clúster De Kubernetes Este Si se van a Esas cosas De ¿Cómo se llama? Del KC Hightower De Vamos a hacer Kubernetes De hardware Y demás Pues sí Está bien O sea Te sirve para aprender Pero ahorita Ya puedes tener Con Cuatro comanditos Ya puedes tener Tu clúster de Kubernetes Ya te lo administran Ya no tienes Que estar batallando Ya hasta te dan Las cosas por Por defecto Como el disco Y demás Que antes Si tenías que meterle O sea Yo empecé a usar Kubernetes Hace como 6-7 años No sé si ya eran Todavía versiones Betas Pero si era De las primeras Versiones Y ahí sí Era una batalla O sea Lo hicimos con VMware Y demás Y sí le batallé Ahorita no Ahorita ya Mi jefe y yo Hacíamos clúster de Kubernetes Como a los 3 días De empezar la empresa Y los hacíamos En las 3 nubes Y en las 3 nubes Recairía como Menos de 20 líneas De código Terraform Entonces Eso de que Hay Kubernetes Es muy difícil Sí Sí es muy difícil Pero por eso Lo tienes en capas O sea Por eso A tus desarrolladores Les enseñas unas capas A tus sysadmins Otras Y luego ya tú ¿Qué quieres ser el experto? Pues tú aprendes de todo Y a los de ciberseguridad Se larva aquí Todo lo demás Pues sinceramente Yo estoy en una empresa Que empezó con Kubernetes Estuve en varios proyectos Que empezaron con Kubernetes Y ya no es tan difícil Como lo pintan Y como mucha gente Lo hace por purista O sea Porque no quieren que Son como gatekeepers Así No quieren que entres A echar Kubernetes ¿Sí me entiendes? Es eso Oye Y la última pregunta Respecto a esto es ¿Cuándo recomendarías No usarlo? O sea ¿Cuándo es un caso Demasiado sencillo? Porque ya me decían Este es un blog Muchas Muchas empresas También pueden empezar Con lambdas de volada Y esas son mucho más fáciles De De Ahorita Precisamente En la empresa anterior En la que estaba Todo era lambdas Este Había muchos casos De uso Para usar Kubernetes Pero toda la empresa Se regía con lambdas Y sinceramente También era una Y si llegó el momento Que si dije Esto en Kubernetes No estaría tan difícil Pero dije Ah Pero lo quiero implementar En otra cosa Que no sea Kubernetes Como Beanstalk Y todos esos manejadores De contenedores Dije No Ahí sí Mejor una lambda Sinceramente Sinceramente Si hay lugares Donde si lambdas Está más fácil De aprender Más fácil De hacer bootstrapping Pero solo por eso Porque son cosas Muy muy chiquitas Que no No vas a meter Una función Lambda en Kubernetes Aunque yo meto Mi blog en Kubernetes Y hay Iron Functions Están los Iron Functions Que también son lambdas Que corren en Kubernetes Entonces Hay de todo Ok No conocí Los Iron Functions Sonan bien Sonan interesante Ok Sí A mí me queda la idea De que justamente Kubernetes vale la pena Para cualquier plataforma De tecnología seria Que requiera varios Servicios Para estar funcionando Creo que ahí vale la pena Y si te vas a meter Con alguna paginita De internet Por ejemplo Creo que ahí No valdría la pena ¿No? Tienes muchos más servicios Que en dónde meterlo ¿No? O algo muy sencillo O sea muy Eh Pues justamente Algo que quepa En un lambda Creo que tal vez No valdría la pena Dependiendo del caso ¿No? Ok Sí Hay cosas que incluso Sacamos de Kubernetes Y los metemos en lambdas Porque es más fácil Perfecto Bueno aquí me pasaste Lo de Open Iron Y Perfecto Pues muy bien Miguel Estuvo bastante interesante La plática Bueno La de ahorita Y la de Antes de empezar La de antes de empezar Estuvo Muy bien Sí Aquí está Lo de Iron Functions Creo que es lo último Que Vamos a ver Y O sea Que es como un operador O algo así Que se instala Ahí o qué Pues Sí Pues puedes correrlo así En Docker también Pero hay Hay otro similar Ahorita no me acuerdo Cuál es el nombre Del Del ¿Cómo se llama? Del proyecto Pero también son funciones Que corren Serverless que corre Sobre Kubernetes Ok Pues también te abstrae Muchas cosas Y también Kubernetes nomás se vuelve Así como que Donde tú despliegas Pero ya ni siquiera Se vuelve así como que La capa de abstracción Principal pues Todo abstrae un poco más Digamos Ok Está muy interesante Perfecto Miguel Pues vamos a dormir Es ya sábado Adiós